¿Qué pasa con el COVID-19? Actualmente hay más de 120.000 contagiados en el mundo, en al menos ya 116 países. Dos años, ¿lo recuerda? Hace dos años que la OMS declaró pandemia a COVID-19. Desde entonces, más de 451 millones de personas se han contagiado del virus. El mundo ha pasado del confinamiento a su regreso a la normalidad, al confinamiento otra vez, otra vez a la normalidad, gracias a las más de 10 vacunas que ya se aplican en todo el mundo. Dos años después, México de siete contagios a casi 5.600.000 y los decesos superan los 320.000. Dos años después, el director de la OMS recuerda que hace que en 2020 alertó seis semanas antes del peligro de este virus, pero pocos, pocos lo escucharon. También lanzó hoy una nueva advertencia. Así es. Dos años después, en el país epicentro de la pandemia, ordenaron, ya ves lo que le digo, ordenaron un nuevo confinamiento. Ahora fue en la ciudad de Changchun. Sus nueve millones de habitantes deberán permanecer en sus casas y solo uno podrá salir cada dos días. Todos serán sometidos a pruebas de detección del virus. La decisión de las autoridades se da tras el repunte de casos de coronavirus.